Radio Chipaneles Solares presenta Adelante Carlos Buenos días Luis Alberto Hermosillo Amaneció con temperaturas en la ciudad entre los 10 y 12 centígrados Humedad del 85%, se espera una máxima de 26 centígrados Hielo despejado medio nublado, sin lluvias Ayer la máxima de 25 centígrados Mañana esperamos 26, 13 de mínima sin lluvias Obregón 11 centígrados esta mañana Humedad del 82%, se espera una máxima de 28 Hielo despejado medio nublado, sin lluvias Ayer 26, mañana esperamos 29 centígrados Mínima de 14, sin lluvias De acuerdo con los datos de la Conagua, el CESABA y la CEA Hoy amanecimos San Luis Río Colorado con 8 Son ahorita 5, Peñasco 10, Altar 6, Nogales 4, Santa Cruz 0 centígrados Agua Prieta 1, Magdalena 8, Imuris 3.5 Cananea 8, Cumpa 6, Nakosari 7, Bacarehuashi 2, Nakorichico 2, Baserac 1 Guasabas 4, Tepache 5, Zaguaripa 6, Carbo 8, Cucurpe 6, Bacuachi 1 centígrado Baviácora 5, Ure 7, Matapé 7, Onavás 10, Yecora 3 centígrados Tezopaco 4, Guaymas 15, Álamos 9, Navojoa 9 y Guatabampo 11 centígrados Y hoy por efectos la corriente en chorro subtropical Seguirán incrementándose los nublados en el estado Principalmente en la región centro y noroeste y norte Con algunas posibilidades de llovinas dispersas en esas regiones En cuanto a la presa Lázaro Cárdenas Langostura Ayer a las 19 horas ya había bajado el gasto por vertedor libre A 517 metros cúbicos por segundo y continúa a la baja Sin embargo pues hay que seguir extremando precaución No estando pues cerca de las márgenes del río para evitar algún problema Eso es lo que tenemos Alberto Y bueno, si está igual o más heladito se me hace hoy que ayer incluso Bueno, estamos un poquito un grado arriba de ayer Pero la sensación térmica anda 3 grados abajo 3 grados abajo, órale Así es Oye, y el desfogue de la presa, Carlos, ¿qué me dices al respecto? Que la presa... Del dolinito hermosillo, ¿hay que tener precaución o qué va a pasar ahí? Bueno, 10 metros cúbicos por segundo para el cauce va a ir controlándolos Sin embargo pues hay partes bajas, hoyos pues Donde conforme vaya corriendo el río pues se van informando algunas lagunitas Por eso es muy importante cuidar a los niños, no dejar los que se anden mañana en el río Conforme vaya avanzando, entonces sí que tomen la medida de precaución todos los que viven a las márgenes del río Sonora entre el Molinito y la Rodríguez Bueno y aquí en el hermosillo entonces todo, que no se dejen bañar a los niños, prohibido bañarse a los niños Sí, definitivamente que no los dejen porque cuando va empezando el escurrimiento pues desde el 2015 no escurría, no corría el río Entonces hay muchas ramas, entonces esas las va arrastrando y pues puede generar alguna tragedia Entonces que no dejen a los niños meterse al río Ojo, hay que correr muchísimo O la voz y la capacidad, ¿cuánto se va a desfogar? ¿Tienes ahí los datos? Bueno, quieren bajar hasta los 28 millones de metros cúbicos Que es la capacidad de operación para control de avenidas, eso es lo que quieren Ahorita tiene pues más de 100 millones ¿Qué tiene más de 100 millones? ¿La presa? La presa, el Molinito, déjame ver aquí ¿100 millones de excedente o de capacidad? No, la presa, permíteme Estoy hablando con Carlos Arias porque ojo, están pidiendo precaución las autoridades para mientras se prepara Carlos Arias Entendemos está él también ocupado Y ocurre que desde ayer se está emitiendo un boletín en donde se pide a los ciudadanos tener la precaución Lo está emitiendo la propia autoridad municipal Por ejemplo, de lo que va a ocurrir en las próximas horas Debido al trasvase que realiza con agua de la presa, el Molinito, la presa Abelardo L. Rodríguez Se recomienda tomar precauciones a las comunidades asentadas en los márgenes del río Sonora Molino de Camún, Fructuoso Méndez, San Juan, Chinogordo, San Bartolo y Mesa del Seri Y a las colonias que colindan a la presa Ojo, la presa Abelardo L. Rodríguez, Bellavista, Amapolas, La Metalera Dice por acá cualquier contingencia al 9-11 Ahorita voy a hablar con, de hecho, con el técnico de protección civil Rafael Robles Jauregui, jefe de inspectores, para que me diga esto de lo que está ocurriendo Carlos, ¿tienes algo por ahí? Bueno, el Molinito, un almacenamiento de 96 millones de metros cúbicos Y lo van a bajar a los 28 millones, que es su capacidad de operación Aunque almacene a nivel del CIMACIO los 130 millones Pero, pues, para control de avenidas lo quieren bajar hasta los 28 millones ¿Y por qué tanto, eh? Porque es una presa de control de avenidas O sea, es para que llegue la avenida, la controla y luego se trasfasa a la Rodríguez Para que la Rodríguez no esté recibiendo todo el agua de golpe, ¿no? ¿Y cuánto va a estar recibiendo la Rodríguez? Bueno, en primera instancia, con los 10 metros cúbicos por segundo Van a sacar, por lo pronto, esperan 10 millones de metros cúbicos Pero se va a ir, este, se va a continuar hasta llegar al nivel de 28 millones Es lo que dice la Conagua Ok, ¿en un lapso de cuánto? Pues, eh, 10 metros cúbicos por segundo, yo creo que se va a llevar más del mes ¿Metros cúbicos por segundo? Sí Ah, ¿por el mes? Más del mes va a durar corriendo el río Más de un mes Esos, hasta que queden 28 millones de metros cúbicos Que ahorita que tiene 96, la de, eh, el molinito, ¿no? Así es Molinito, ¿y la presa Velardele de Rodríguez cuánto tiene? Bueno, la Rodríguez anda ya alrededor del 10% de su capacidad, o sea, tiene mucha capacidad para recibir ¿Cuánto es la, no, 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 no te guardas más o menos? Bueno, eh, tenía, eh, un almacenamiento de, eh, ya los 20 millones, la presa Velardele de Rodríguez Su capacidad son 219 millones de metros cúbicos ¿209? Tiene ahorita 20 Así es, o sea, tiene mucha capacidad para recibir No hay ningún problema, y en un mes, digo, se va a ir diluyendo también el agua, me imagino, ¿no? Pues, eh, sirve para, para recarga de acuífero, ¿no? Ajá Como es poco el escurrimiento, 10 metros cúbicos va a ir filtrándose, ¿no? Entonces, sirve a recarga del acuífero La Victoria Entonces, sería, eh, ojo, en un mes el tiempo No, no hay peligro, entonces, si está bien organizado, ¿cómo, cómo ves tú? Sí, está bien, estamos bien coordinados con la Conagua y el municipio para Ya anda avisándose la población desde ayer para que Tomen las medidas de precaución, sobre todo con los niños Y ahí, pues, algo importante es que La torre de la obra de toma tiene, eh, varias compuertas a distintos niveles, tiene tres Entonces, se abre la de la parte superior Donde está el agua, pues, eh, con menos sólidos, así es que Eh, así es como pierda la presa Bien, eh, entonces, eh, ojo, hay que tomar todas esas precauciones de estas comunidades aledañas Aquí en Dermosillo, porque fueron lluvias extraordinarias, Carlos, eh, hay que decirlo Y no habíamos tenido esto desde hace 30 años, incluso por lo menos aquí en Dermosillo ¿Algo más, Carlos, que no te había preguntado de este tema? Pues, eh, sobre todo en la angostura, aunque ya está bajando el escurrimiento, pues, eh, las erosiones marginales, o sea, de las orillas del río Eh, a veces no se ve que va por abajo erosionando Y la gente se acerca a la orilla para estar viendo el espectáculo Entonces, se recomienda que no lo haga, que se aleje de la orilla Porque luego caen los paredones y puede arrastrar a la gente, ¿no? Bien, ¿no hay ningún peligro, Carlos, hasta ahorita? Que podamos, hay las condiciones, entonces, técnicas ¿Peligro me refiero en infraestructura y técnicamente hablando las autoridades? No, la presa anduve por allá junto con Conagua en la angostura No tiene ningún riesgo estructuralmente, está trabajando muy bien Bien, eh, te agradezco mucho, Carlos Ares Buenos días Buenos días